¡Pastaca! 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 ¡Pasta, quandita! ¡Pastaca! ¡Quiero qué vamos! ¡Pastaca! ¡Quiero mucha pasta ya! ¡Oye que lo más! ¡Yo mucha más! ¡Quiero mucha pastaya! ¡Yo mucha más! ¡Yo mucha más! Quiero vuestra pastalla, yo quiero hipotecar Y yo quiero... No te agobies y no ves el final de este mes Yo te ofrezco dinerín a muy poco interés Te he encontrado una ofertona y pedí el chico La falta que me había cambiado No quiero mucha pastalla Y yo mucha más ¡Yo mucha más! Quiero vuestra pastalla, yo quiero hipotecar Y yo quiero... Quiero vuestra pastalla, yo mucha más, yo mucha más...